La edad promedio del alumno de San Andrés ronda entre los 30 y 34 años dependiendo la modalidad. Es decir, 30 para el MBA y 34 para el EMBA. Tenemos un requisito de edad mínima que es de 27 años y valoramos muy fuertemente que tu experiencia sea relevante y cercana a los 10 años promedio de antigüedad. Evaluamos caso por caso lo que hiciste y cómo llegaste hasta este momento y cómo el MBA te puede ayudar a acelerar tu carrera. Es muy importante reflexionar sobre este punto y nosotros te vamos a ayudar a identificar el mejor momento para llevar adelante el MBA. Nuestra aula es un aula colaborativa donde privilegiamos el trabajar en equipo, el avanzar juntos, el enriquecernos a través de la opinión del otro. Es un aula muy potente con gente con muy buen perfil profesional y todos con muchas cosas por aportar. El diálogo, la pluralidad y el respeto son los pilares que respetamos y honramos en cada una de nuestras sesiones. En nuestra aula esperamos que tengas un rol activo, que participes, que vengas preparado, que traigas tus inquietudes y que empujes tu frontera y la del resto de tus compañeros siempre más allá, desafiándote y desafiando a otros. Nos encanta tener alumnos inquietos, curiosos, apasionados por emprender y que simplemente busquen dar lo mejor de ellos. Nuestros alumnos en general comparten un rasgo común, que es estar orientados al logro de objetivos. Si vos sentís que estás caracterizado por estas cosas que te describo, probablemente el aula de San Andrés sea un ámbito natural y desafiante para que vos puedas hacer tu envío.